Hace unos días hubo un atentado en el concierto de Irana Grande en Manchester, en Inglaterra. Y bueno, pues hubo muertos y heridos. Y pues hay que preguntar algunas cosas muy interesantes. Primero, se ha estado diciendo que debe haber una política de apertura para que los musulmanes estén por todos lados del mundo. Claro, bueno, no está mal porque decimos que esto debe ser así, el mundo es de todos. O si quisiera el mundo darle hogar o no sé cómo decía la canción Pedro Reza de los 70's. Pero en realidad lo que pasa es que al abrir las fronteras están dejando también pasar a mucha gente que es muy radical. No significa que todos los musulmanes sean terroristas, pero sí significa que como sabemos en lo que hubo de migraciones por la guerra de Siria, dejaron entrar a Europa mucha gente que también es del EI. El ejército islámico, el Estado Islámico, que es básicamente una creación de la CIA y del Mossad. Y que bueno, pues a través de este grupo de mercenarios están generando problemas en Medio Oriente. La gente tiene que emigrar. En esta migración también salieron ellos disfrazados de ciudadanos comunes y corrientes. Pero más allá de esto y de ligarlo esto a los atentados de Manchester, en donde el EI supuestamente se adjudica esta tremenda situación, pues sí hay que hablar de que la gente no puede andar por el mundo con ideas medievales, como la de algunos musulmanes, queriendo que cambien las leyes en cada país. El pueblo inglés ha sufrido algo muy brutal, un ataque así ha sido terrible. Los muertos, pues sí, es algo lamentable. Pero fíjense nada más, los ingleses están financiando las guerras de Inglaterra fuera de Inglaterra. Las invasiones y todo lo que ha pasado en Medio Oriente, ellos se meten a todas estas cosas. Se utiliza el dinero del pueblo inglés. Después se abren las fronteras y ocurre que viene un ejército, un Estado Islámico a estar metiéndose ahí en Inglaterra. ¿Y quién es el que padece los ataques? El pueblo de Inglaterra. El pueblo de Inglaterra, así como el pueblo francés o el pueblo alemán o el pueblo de Estados Unidos, están siendo engañados por sus gobiernos para mantener una política nefasta contra el mundo. En México, lo más grave que hay es que aunque también padecemos estas políticas intervencionistas, el pueblo aquí se ha acostumbrado ya a la muerte, al asesinato, al genocidio. De toda esta turbulencia que es lo que sucedió en Manchester, queremos rescatar algo que nos parece muy importante y muy significativo. Los muertos de Manchester son pírricos en comparación con todo lo que pasa en este país todos los días. Feminicidios, represión, Nochistlán, Ayotzinapa. Y bueno, siguen los movimientos y los movimientos. Pero, ¿qué tanto tenemos de conciencia todos? ¿Qué tanto nos hemos acostumbrado a este violento ataque a nuestra posibilidad de vida? En Manchester, en Manchester no se acostumbran y no se van a acostumbrar. Sin embargo, ellos no ven con enojo todo lo que ha ocurrido y quieren seguir hacia adelante. Hacia adelante con muchas dificultades de engaño y de manipulación. Los dejamos con este tremendo acto de una mujer cantando en una manifestación de conmemoración a las víctimas de Manchester. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!